Bien, yo le agradezco la verdad que tenga este rato para estar esta tarde con nosotros. Creo que a menudo las aproximaciones a los problemas que hacemos del partido, de la realidad y la sociedad en España, necesitan de voces cualificadas y no solo de los comunicados que nos hace llegar el partido o de la información que escuchamos a través de los vídeos de comunicación. Y vinieron cuatro viejitos que se sentaron en la última fila. Yo le tengo manía a la última fila. Sentaron en la última fila allí, acabaditos. Yo me siento muy vinculado a la agrupación socialista de Guilla de Isora. He sido siempre objeto de apoyo, de simpatía, de generosidad por parte de la militancia. Y he querido que esta sea la primera agrupación del partido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ante la que rinda cuenta. Porque tengo entendido, y ha sido un planteamiento ético que he defendido permanentemente, que todo cargo público tiene que rendir cuenta ante los militantes del partido y ante los ciudadanos. Y hemos empezado hoy precisamente en esta agrupación. Hemos elaborado un ejemplar que es este. Estamos actualmente en la décima legislatura de las Cortes Generales Españolas. Las iniciativas parlamentarias, mis intervenciones, aquellas actuaciones que he considerado más relevantes están recogidas en este documento. Yo creo que todo militante que ocupa un cargo público impulsado por su partido tiene que rendir cuenta, en principio ante las agrupaciones de su partido y en segundo lugar ante los ciudadanos. ¡Gracias!